buenas noches o buenos días dependiendo de la hora en que me vea salud bienvenido nuevamente a este su canal los secretos de la regla que invisa muchas gracias a los suscriptores a los hijados a los tatas a todas las personas que me han hecho llegar muy bonitos comentarios y bueno estoy dado a enseñarles los que pueda y aceptarlos en mi monazo pues como me han escrito a veces nosotros si necesitamos personas que nos guíen por un buen camino de religión y es bueno buscar una persona que nos lleve les cuento antes de entrar en tema antes de entrar en el tema que que nos toca hoy yo también cuando era muy joven me estafaron algunos creyentes o personas que se hicieron pasar por paleros porque siempre me ha gustado es la palería también me estafaron también que hay en manos de personas que yo confíe en ellos y bueno aún ellos siguen trabajando pero yo gracias a dios pude salir de ese ambiente y conseguirme con mis padrinos y gracias a dios me llevaron por buen camino pero fue una decisión muy propia yo me di cuenta pues que en verdad por mucho que ellos quisieran ayudarme pues no lo estaban haciendo bien y en verdad era no haber estafado así que de allí decidí retirarme educadamente y conseguir mi padrino y hasta el sol de hoy fueron lo mejor que ha pasado en mí en cuanto a la religión claro yo pasé por un proceso donde yo pensé que yo estaba equivocado que las personas si sabían pero bueno después con el tiempo pues me di cuenta pues que fui estafado en la religión eso pasó en mí hace muchos años y les cuento esa historia para que vean que ustedes también si en algún momento se sienten así que es mejor que se busquen otra persona que en verdad los guía ahora si a usted le está yendo bien en su casa de religión como les digo respete a sus mayores respete a sus padrinos y le va a ir bien continuando por acá entonces con la actividad que me corresponde porque quiero hacer el día de hoy muchas personas me han contactado con la intención de que les explique algo sobre el cambio de cabeza y la diferencia entre el cambio de cabeza y el robo de la energía muy bien voy a explicar lo siguiente nosotros los padres maestros o los tatas que tenemos monanzo que en algún momento hemos hecho la actividad religiosa de un cambio de cabeza o lo que se llama salvarle la vida a alguien muy bien ese es un trabajo que se hace con la ropa sudada de la persona que se va a salvar la vida se viste una cepa de plátano o un muñeco se hacen ciertas oraciones se hacen unos sacrificios eso va llevado al cementerio y con eso se burla la muerte es muy eficiente buenísimo yo lo he hecho con muchas personas y le cuento tengo desde hace 25 años dos ahijados fallecidos nada más y ambas por edad imagínense ahora bien esto es un cambio de cabeza claro se lo explique a grosso modo no les estoy explicando como se hace porque de repente va a salir alguien por ahí a lo mejor sale alguien y me dice mira pero es que así no es pero es que yo me expliqué como se hace solo dije a grosso modo lo que pudiésemos hacer o lo que se hace para hacer un cambio de cabeza que es salvarle la vida a una persona esto se hace porque la persona pueda que tenga cáncer que tenga una enfermedad terminal que tenga marcada la muerte que no le toque y entonces de esta manera nosotros alargamos la vida de la persona hasta que sea el momento que Dios quiera que ella aparta no cuando otra persona quiera que ella se vaya o sea que la quiera matar entonces estamos hablando de que eso es un cambio de cabeza algo que se hace muy religiosamente puede durar un día día y medio el trabajo que se hace mire eso no es económico es costoso es regresarle la vida a una persona pero está en su corazón ayudar o no a esa persona y está en el corazón del consultante de quien recibe la ayuda colaborar muy bien con quien está haciendo ese trabajo esto no nos resta vida a los padres maestros a los tatas eso es mentira quien le vaya a hacer usted un trabajo de eso y le diga no es que yo le hice un trabajo para alargarle la vida y yo me acorté la vida no eso es para que usted le dé plata eso no es así nosotros también nos limpiamos y cuando alargamos la vida a alguien también nos la alargamos nosotros también hacemos algo para nosotros porque lo estamos haciendo muy bien ahora si usted lo está haciendo mal y no lo sabe hacer pues claro por supuesto que a usted se le va a acortar la vida entonces eso es alargar la vida un cambio de cabeza que se hace como quien dice para que la enfermedad las cosas malas se vayan juzguemos la muerte y esa persona se lo tocaba vivir 5 años vivir a 10 vivir a 15 eso prácticamente que no tiene precio porque ¿cuánto pagaríamos nosotros por alargarnos la vida o por alargarle la vida a un hijo o por alargarle la vida a mi mamá o a mi esposo eso no tiene precio entonces a veces uno no le coloca precio porque no no tiene precio ¿ves? entonces dígame un político que tiene todos los millones del mundo y usted le alarga la vida 10 años y tiene todos los millones del mundo y viene a usted y le da 10 dólares eso es lo que vale la vida para ese político por eso es que a esa gente llega alguien y lo mata más adelante porque el vale son 10 dólares y con 10 dólares lo que se compra es una bala o algo así entonces es eso lo que tú en recompensa de acuerdo a tu dinero es lo que tú vas a aportar a ese monazo si yo soy muy millonario yo debería colaborar muy bien con ese tata que es usted que me está viendo que ha hecho un cambio de cabeza muy bien porque usted me sacó la vida no lo digo para que me lo den a mí lo digo para usted que me está viendo usted sabe que si usted hace un buen trabajo a usted le corresponde mínimo el 10% de lo que tiene esa persona porque así lo establece entonces hay personas que preguntan ¿por qué no me salen bien los trabajos? ¿por qué me trabajo aquí? ¿me hacen obras aquí, obras allá y no evoluciono? porque usted es una persona viva una persona que quiere aprovecharse de los demás si usted está económicamente bien por eso Dios lo mandó a usted estar económicamente bien para que pague bien por sus obras que usted va a recibir ahora bien por eso yo no le coloco preso a eso porque es alargar la vida es algo grande entonces ya sabiendo más o menos cómo es eso de alargar la vida o de hacer un cambio de cabeza que tiene muchas cosas que se tienen que hacer y es una ceremonia bastante bonita pero muy delicada porque se trabaja se trabaja con la muerte bien se negocia con IQ se negocia con la muerte en un cemeterio entonces hay que saberlo hacer para no meter la pata pero si es muy bueno ahora bien ahora viene lo que es el robo de energía el robo de energía es lo que nosotros los tatas o padres maestros duramos mucho tiempo por enseñarle a un ahijado porque que es lo que pasa este es como una de las últimas cosas que uno enseña porque lo agarran como para ser maldad como para andar por allí pendiente para ellos mismos robarle la energía a las personas y estar vitales ellos eso es en cuanto a enfermedades en cuanto a procesos energéticos en cuanto a la vitalidad de la persona entonces si usted se ha dado cuenta hay muchos paleros que tienen 50 60 70 80 y 100 años y usted lo ve enérgico usted lo ve que hasta hijos hacen usted lo ve que tiene 70 años pero tiene una novia de 20 tiene una mujer que tiene 30 y usted se pregunta como es posible que esta persona sea tan vital tenga tanta vitalidad entonces ese robo de energía vital que se le hace a las personas que se acercan a un palero lo hace uno a través de unas imploraciones o rezos o compromisos que uno hace en ese momento que ve a una persona que uno quiere tener esa vitalidad ese robo de energía mayormente es como cuando una persona está enfermo pero que no le toca morir pero está muy enfermo y quiere cambiar esa vitalidad llega alguien y después se va cansado y dice me siento agotado voy a visitar a esa persona y me siento muy mal eso es un robo de energía de esa vitalidad que necesita esa persona a lo mejor oigan bien robo de energía es darme vida yo con tu energía y acortar la vida de esa persona va a morir antes fíjese bien que la diferencia es un cambio de cabeza cambio de cabeza no se necesita otra persona otro ser humano solo se necesita lo que se va a hacer con la religión con la ropa con la cepa de plátano con el muñeco con el animal mientras que el robo de energía es con una persona no es con un animal es una persona que ya se va a sentir mal que yo me voy a sentir bien que me paré ahora soy vital y no se me hizo una ceremonia tan fuerte sino que la hice yo mismo contra esa persona solo basta para ellos tocarle la mano saludarla o abrazarla y de esta manera se obtiene el robo de energía de esa persona ¿vieron las dos cosas? porque a una persona que se le va a hacer un cambio de cabeza va a ser difícil que usted le diga tienes que traerme a alguien para hacerte el cambio de cabeza con él para que él se le acorte la vida y te la largue a ti eso es ilógico eso no lo va a hacer ¿quién va a venir a prestarse para eso? y bajo engaño ¿no? entonces el robo de energía como le estoy diciendo es la persona es el tata hacia ella o él para cortarle la vida y yo quedarme con esa vida con esa energía a alargarme dicen que que una de las personas que utilizó más esa técnica y que les daba mucho miedo acercarse era Fidel Castro pero no porque él era valero aunque sí lógicamente él era valero sino porque es una práctica africana no es que no es que por ser cubano aprendieron a hacerla es por ser africano y de allá trajeron eso y se aprendió a hacer aquí más sin embargo aquí ya el catolicismo o el espiritismo tenía una manera de burlar la muerte que no se llamaba ni cambio de cabeza ni se le llamaba robo de energía simplemente una limpieza y una purificación pero esto se mezcló y lógicamente bueno en la palería se trabaja eso ahora usted escoge cuál de las dos va a utilizar para usted en su vida aunque yo no me puedo hacer un cambio de cabeza yo mismo porque no me lo puedo hacer porque hay horas que tienen que hacerse fuera estando parado y yo debo estar acostado debo estar haciendo otras cosas entonces ese cambio de cabeza yo no me lo puedo hacer tendría que hacérmelo me lo puede hacer mi mayordomo me lo pueden hacer mis tatas los que nacieron de mí de mi prenda ellos yo los enseño y me lo pueden hacer bien pero entonces como ya conozco oigan bien yo siendo esa persona que me quiero alargar la vida como sé cómo hacer el robo de energía me voy allí y prefiero hacer eso primero me sale más económico segundo como sé hacer el rezo y sé cómo robar la energía yo se la robo y esa persona no se da cuenta ante los ojos de Dios cualquiera de las dos se pueden hacer porque tenemos un libre alberrío pero este robo de energía es un engaño y quitarle la vida a un ser humano para alargármela yo entonces no estaría visto bien delante de él aunque es un libre alberdrío pero el cambio de cabeza sí porque ese animal que nosotros sacrificamos su sangre para limpiarme y de repente todo lo que yo haga para ir al cementerio es un sacrificio de un animal y su sangre y su espíritu pues viajará para dar conocimiento de lo que yo hice muy bien entonces las dos se pueden hacer usted como palero ve cuál de las dos hace para usted muy bien como le dije es un libre alberdrío usted decide qué va a hacer pero yo particularmente me haría para mí un cambio de cabeza indico a mis dejados cómo hacérmelo y uno se lo puede hacer el tatat se lo puede hacer mira cada cinco años cada diez años y se alarga la vida muchísimo el robo de energía bueno eso se lo puede dejar a una persona que que tiene esa intención de andar de repente robándole la la energía a otro alargándose la vida sin importar matar a otra persona eso se lo puede dejar a él pero usted como palero y palera ya sabe que debe tener mucho cuidado cuando da la mano a alguien cuando toca a alguien cuando alguien lo abraza porque no sabe usted si ese es un palero oculto que sabe hacer sus marramusias o sabe hacer sus trabajos de religión y usted por no protegerse cae en eso por eso es que el palero por lo general debería tener pie puesto en su pie izquierdo un achaba hay gente que me pregunta que es un achaba como es eso es una cadena que va en el pie una cadena que va en el pie como usaban los esclavos antes entonces donde sale escrito eso bueno mira en todos los libros en la mayoría de libros sale que es un achaba como se coloca eso es privado de cada monazo al usted tener esa protección puesta allí en su pie difícilmente podrán robarle su energía porque ese achaba es un pacto con ellos y para que usted le caiga algo primero le cae a él muy bien y para eso usted se puso esa protección entonces es allí donde nosotros más o menos les explicamos a las personas las protecciones que tú tienes son las que van a evitar que alguien pues te haga el robo de una energía de la energía vital imagínese si usted está enfermo y convalesciente y llega alguien que le tiene mala intención y sabe robar energía y le roba el poquito que usted tiene usted se muere se han dado casos que yo he tenido que me dicen mira esta persona estaba bien y al otro día murió y la visitó que ala visitó un enemigo que tenía tiempo que no lo veía mira increíblemente después que lo vio murió porque la gente no quiere entender que la maldad existe robo de energía no es robo de enfermedad la gente dice ah pero entonces también se llama la enfermedad no señor la energía lo vital la vitalidad no la enfermedad es así como muchas personas fallecen a consecuencia de que esa persona roba la energía y por ello también cobran les cuento hay personas paleros espiritistas brujos que se dedican a ese robo de energía y por eso cobran le dicen lo voy a matar y lo matan ahora bien de quien usted puede confiarse plenamente que no va a ser un robo de energía yo le pudiera decir que los papalados no lo van a hacer los santeros no creo ellos le temen mucho a la palería y yo se lo respeto porque para otras creencias nosotros trabajamos con muertos y somos muy malos pero no es así lo que pasa es que nosotros aprendimos a trabajar con todo ello y nos sabemos defender si ellos se como como hacer robo de energía lógicamente no voy a caer en eso y si yo sé hacer el cambio de cabeza para alargar la vida pues entonces me lo hago y también como sé hacerlo mejor aún entonces ya habiendo hablado un poquito de la diferencia entre robo de energía cambio de cabeza saben que para que no les vaya a pasar eso de robo de energía deberían tener unas protecciones que sus padrinos le coloquen o su madrina y para el cambio de cabeza pues lógicamente eso lo debe hacer un tata un padre maestro un tata eso lo va a hacer él porque es la única manera que eso salga bien ¿me bien? este les doy les doy como consejo que sigan respetando a sus mayores sigan respetando a sus tata si le está yendo bien en su casa de religión siga allí si usted quiere que de repente yo lo oriente o yo lo ayude también escríbeme no hay ningún inconveniente pero acuérdenos que le dije al principio del video yo también fui estafado y también creí en esas personas hasta que yo abrí los ojos y busqué una persona que en realidad me ayudara mire no es fácil que usted salga por youtube de su cara para que alguien no lo señale como estafador o no lo señale como que usted abusó de algún ahijado o de repente no lo vaya a señalar como que usted le quitó dinero cuando uno hace las cosas bien en la vida y quiere enseñar a la persona uno da el rostro y habla no hay malas religiones hay malos religiosos no todo lo que brilla es oro acuérdense la lógica la lógica de la regla que invista del santo cristo del buen viaje somos todos todas las religiones juntas dentro de esta creencia no lo digo yo está escrito tal cual entonces nos estamos viendo para un próximo video saludos y espero que se sigan suscribiendo suscríbanse esto me motiva a saber que hay personas que quieren aprender unamos criterios sigamos adelante salam aleku que san vean los acutares a todos que los cuide que los bendiga cualquier duda comuníquense conmigo hasta luego